Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a dictarle a nuestro Microsoft Word o sea todo lo que nosotros hablamos le vamos a dictar a Word para que éste no se escriba de manera automática bien esto en realidad lo podemos hacer de dos maneras distintas una es utilizando acá la herramienta que dice dictar del grupo voz que es el mismo Word y lo podemos dictar en diferentes idiomas vamos a realizar un ejemplo antes de enseñarles cómo lo pueden activar si tienen problema con este primer método que es utilizando la misma herramienta del Word también lo podemos hacer con un segundo método que vendría a ser agregando la herramienta del mismo Windows o sea Windows tiene una herramienta que también te permite dictar al programa Word bien vamos a comenzar con esto pero antes antes que me olvide el único requisito que ustedes necesitan es tener un micrófono obviamente para que puedan dictarle a la computadora bien voy a realizar el ejemplo miren voy a realizar el ejemplo acá con la herramienta dictar del grupo voz ok un clic acá primero seleccionó el idioma en mi caso es español puedo utilizar español méxico o español españa voy a utilizar el méxico un clic ahí ya está activado y luego le doy acá en el icono que dice dictado de un dictado de office miren un clic y quiero que observen que en unos segundos ya me está empezando a escribir todo lo que yo estoy hablando como pueden observar voy a borrar todo este texto miren nuevamente para escribir bienvenidos al canal el tío tec como pueden observar miren ya me acaba de escribir no si quiero detener esto un clic acá miren un clic acá y listo ya deja de escribir en realidad se tarda algunos segundos algunos segundos en escribir pero nos podemos adecuar a eso bien voy a eliminar esto y vamos a comenzar con el primer método bien lo que voy a hacer ahora miren es quitar primeramente este esta herramienta para volverlo a agregar para que ustedes vean pero para que ya tengan una idea se van a la pestaña archivo luego acá miren en la parte inferior izquierda tenemos esta opción que dice opciones un clic ahí les va a saltar esta ventanita miren esta ventanita se van acá a la zona izquierda lateral donde dice personalizar cinta de opciones un clic ahí a cada derecha miren acá a la derecha yo tengo agregado en inicio el grupo voz le voy a quitar hasta acá no lo hagan todavía lo quito bien ahora sí ya no está ok ya no está como nosotros agregamos esta herramienta voz se podría decir a cambio a mi word no pero primero voy a aceptar para que desaparezca miren acepto y ya desapareció ok miren ya no está ya no está ahora sí desde acá comenzamos nos vamos nuevamente archivo bajamos acá bajamos un poco izquierda inferior donde dice opciones un clic le salta esta ventanita a la parte izquierda nuevamente personalizar cinta de opciones un clic acá bien ahora sí lo que más nos interesa nos vamos a situar acá miren comandos disponibles un clic acá y vamos a buscar en este caso todas las pestañas bien un clic en todas las pestañas el grupo o la herramienta dictar se encuentra en inicio porque acá se inicia miren le damos un clic acá en el más para que se me abra más opciones y luego acá está vos miren acá lo tenemos en el grupo inicio o la pestaña inicio vos luego nosotros debemos seleccionar donde queremos que se inserte esta herramienta fácilmente en inicio que es lo primero que les aparece pueden seleccionar diseño revisar vista o sea en cuál de esas pestañas quieren que se inserte en este caso la herramienta dictar no le vamos a poner por ejemplo en insertar acá en insertar vamos a buscar insertar acá también seleccionó pero antes ya está seleccionado seleccionado el grupo voz y luego seleccionamos insertar y le damos agregar miren que ahora en insertar acá insertar al último aparece voz simplemente acepto miren acepto un clic acá nos vamos ahora sí a la pestañita insertar y buscamos acá miren y hasta acá la herramienta dictar seleccionamos el idioma y luego un clic nuevamente acá esperamos unos segundos a que el word ya nos empiece a escribir todo lo que nosotros estamos hablando bien miren como pueden observar está escribiendo voy a parar nuevamente esto un clic acá miren esto es todo lo que me escribió unos segundos y lo voy a eliminar bien este es el primer método pero algunas personas tienen problemas con este método sin embargo existe un segundo método que seguramente también les va a salvar la vida a muchos que no han podido agregar la herramienta dictar bien dónde o qué hacemos miren yo tengo acá un tecladito lo único que vamos a hacer acá es presionar windows y luego la tecla h ok windows y la tecla h miren windows h y les va a saltar acá arriba miren para usar el dictador vea configuración y activa el reconocimiento de voz en línea un clic acá si es que le salta esta opción un clic acá vienen acá un clic ahora sí nos va a llevar a más herramientas a configuraciones pero esta vez de quien de windows ok y simplemente le vamos a activar acá miren un clic de esta manera ya tenemos activado el dictador de voz pero todavía no le ponemos a funcionar una vez que nos hemos activado en windows en la configuración que acabamos de hacer nuevamente presionamos windows y la tecla h y miren qué va a pasar windows h y ahora sí todo lo que nosotros estamos hablando nuevamente nos está nos está escribiendo el windows pero en nuestro programa word ok tal y como estamos viendo a esto le vamos a cerrar miren le vamos a cerrar y acá tenemos el texto ok nuevamente vamos a dictarle windows h este es un dictado de ejemplo ejemplo y lo tenemos ahí que voy a cerrar esto bien no se olviden el segundo método es el más fácil en realidad windows y la tecla h bien y eso sería todo si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda voy a leer los comentarios a ver que me escriben y no se olviden de suscribirse al canal el tío te conmigo será saca y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y